El adelanto de la boda por parte de Rodrigo provoca que Telmo y Lucía se vean obligados a huir. Pero Jimena, siempre en alerta, le transmite a Rodrigo sus sospechas y a éste no le queda más remedio que poner a Lucía contra las cuerdas, como regalo de bodas, el rey salvará a las veguinas de la hoguera. Es así como Lucía se convierte en marquesa de Peñarrosa para inmenso dolor de Telmo. Pero Gonzalo no está dispuesto a que las libertas se libren del fuego eterno y hace todo lo posible para que sean condenadas en el auto de fe.